Para la corredora 664 Con un ambientazo en la Georgina en el Cerro de la Muerte Así cayó el telón de la Vuelta Juvenil y Prejuvenil que se corrió durante 4 días aquí en Pérez Celedón La última etapa salió desde Palmares en Daniel Flores y tuvo 40 kilómetros en ascenso hasta la Georgina Con la última etapa se confirmaron a los campeones y campeonas de esta vuelta En Juvenil, Eduardo Hernández y Marisol García terminaron como dueños de la camiseta amarilla Y en Prejuvenil, Brian Vargas e Isabel García fueron los mejores Fui emocionado la verdad, desde faltando un kilómetro que me di cuenta que ya hasta venía con diferencia A los que venían aquí también la general Se sentía un cosquilleo por todo el cuerpo, una emoción muy grande Y la verdad ese cosquilleo, todavía no sé si fue por la altura o en sí por la emoción Fue una vuelta muy diferente a lo que normalmente se corre en categorías menores Porque uno está acostumbrado siempre a etapas planas Me acuerdo, la última vuelta que participé fue en Guátiles Muy planos las etapas, está muy diferente, muy duro y muy bonito Se demuestra el verdadero ciclismo en este tipo de carreras La verdad me siento bastante contento, he venido haciendo bien el trabajo Mi papá me ha ayudado bastante, sin él esto no hubiera sido posible Sin mi entrenador Luis y agradecerle al equipo que sin ellos esto no hubiera sido posible Me gustó mucho en Pérez y subir hasta aquí en una vuelta O sea, casi nunca se da la oportunidad de hacer eso Entonces la verdad sí me gustó mucho Pérez Celedón también metió pedalistas en el podio de esta Vuelta Internacional En la categoría prejuvenil, tercer lugar general para José Pablo Sancho Y en la categoría juvenil, el campeón de metas volantes fue el generaleño Joseph Hidalgo Y el tercer puesto para Elías Chinchilla Se demostró también mucho coraje por parte de todos los participantes Ha sido, bueno, el tiempo también nos ha ayudado demasiado hasta la fecha Pues no ha ayudado en ninguna carrera A Dios gracias también todos los conductores se han comportado de una manera muy amable Con todos nosotros y bueno, ha sido un éxito De verdad que es una felicidad ver cómo el ciclismo regresa al cantón Cómo se promociona este tema y de la forma en que regresa Una gran fiesta pedalística que se vivió aquí en Pérez Celedón